Oye, Pueblo, por favor, baneame un día, huevo, cinco minutos, no, bravo, que chulo de baneas una semana, conchet, madre, o sea, ¿por qué, huevón? Ya, mira, te acabaste, huevo, te acabaste, ya, ya, o sea, encima que te brindo contenido exclusivo, contenido variado y divertido para tu gente, me baneas, chulo de mierda. Ahí se da cuenta, ahí se ve la calidad de gente que eres, claramente los viejars son mi baja de pepa. Puta madre, ¿qué hacemos con ese tío, gente? ¿Qué hacemos con este imbécil, huevón? ¿Qué hacemos con esta porquería? Hablen, gente. O sea, según él, sus videos son contenido, puta, a uno, huevón, exclusivo, puta, que, que, guau, que yo debería ser, soy afortunado de tenerlo ese, huevón. Banea, banea ese hijo de puta, ya está baneado, huevón, está pidiendo un ban, ¿por qué lo he baneado una semana? Puta, brother, baneame cinco minutos, una hora, un día, dice. Por acá vas a hablar, cualquier cosa por acá, por tus videos de mierda. Igual que van, para mí, este sí es el mejor team, puta, desde todos los veros. ¿Por qué te ponen huevadas, loco? Ya fue, ya está mierda. De todos los tiempos, ya, puta, y este es un buen recuerdo, y esto, puta, siempre, cuando sea mayor, puta, de acá 10 años, 15 años, siempre con una lágrima, puta, pero con orgullo, porque nunca he perdido en mi tiempo, siempre he hecho lo que yo he querido. ¡No! ¡Salud, carajo! ¡Salud, carajo! ¡Salud, mierda! ¡Salud, mierda! ¡Salud, carajo! ¡Ojalá todos de mierda! Oye, eso, así, de verdad que ha sido un poco doloroso ver eso, o sea, sí, sí me jone un poquito a ver eso, o sea, me hace sentir un poco así, cagado, triste. Quiero aclarar lo que pasó de ayer. Primero, antes que nada, tengo entendido yo, y creo que todos, que tu stream es netamente comedia, o sea, netamente es para bajar pepa. No creo que digas que tu stream es educativo, que ofrece un contenido que nos pueda ayudar a ser muy buenas personas, lo cual es completamente falso. Tú puedes preguntar ahora mismo a toda tu gente de tu stream, a los, no sé cuántos gatos tendrás al momento de ver este video, decirles que soy yo para ustedes, gente. Y todos, absolutamente todos, van a responder que eres un gordo, que eres un obeso, que eres un cabezón, que eres un violador, que eres un golpeador, que eres un estafador, que eres un cachudo, y entre un montón de adjetivos más. Así que, dentro del stream, tú eres un fracasado, eres todo, ya, o sea, todo lo que dije ayer, dentro del stream, es cierto. Yo creo que todos están de acuerdo. Ahora, fuera del stream, fuera de tu personaje que haces dentro del stream, podrás ser lo que tú, bueno, eres lo que tú has dicho ayer, ¿no? Que eres una persona que gana, que cobra 35 mil soles por analizar una partida, eres una persona que se pone el precio porque sabes lo que tú vales, eres una persona con mucho conocimiento, eres una persona a la cual muchos de tus amigos te envidian, ya que no pudieron cumplir sus sueños, y está bien, o sea, yo no tengo problemas. Y este video no es para llamar la atención o algo así, solamente quiero, porque yo sé que algún día, en algún punto, te voy a conocer, y te voy a decir, hola, Igu, ¿qué tal? Soy Smith, Van Erkis, Tecama, y no quiero que me digas, ah, ¿con qué eres tú, concha de tu madre? No. Así como tú eres un personaje dentro de tu stream, yo también... Z, Z, oye, última vez que lo voy a escuchar, estaba azul. Me maté de risa, nada más, es para bajar Peppa. Por ejemplo, ahí, me divierte bastante ver cómo te jode, incluso a mí me jodieron bastante. Me vieron un TTS diciendo que, hola, Igu, ¿qué tal? ¿Te acuerdas cuando nos comimos, cuando te comí la caca? Yo, Smith, Van Erkis, Tecama, la mujer de Jorge Vintestian, pucha, te juro que me maté de risa, veo. O sea, a mí me divierte bastante. Y lo que hice ayer, y lo que hice todos los videos, es únicamente para hacer reír, nada más. Nunca busqué, pucha, que, pucha, decir cualquier huevada. O sea, obviamente dije cualquier huevada que se me ocurría, ya, pero tampoco soy tu CPP, ¿no? CPP tuyo sería, pucha, no sé, invoqué Dota, weón, que está al pendiente de tus historias de Instagram, y todo ese mierda. Ni te sigo en Instagram. Ya, no eres CPP, ya, hermanito, ya, ya. ¿Por qué mierda me sigues CPP? Ya, no eres, no eres, ya, no eres, no eres. Ya no eres CPP, tío. Si algún día te conozco, algún día te doy la mano y todo eso, créeme que eso me va a comportar de manera muy distinta, ya que yo también tengo educación, no quisiera que, pucha, que piense que soy una mierda, o que soy una mierda de gente. Este cree que me voy a ver con él, weón. Si dentro de la stream, una persona, sabes, divertida, te joder, no. ¿Cree que me voy a ver? Fuera del stream, no sé cómo será. Oye, me está chupando la pinga, ¿qué hago? No sé si eras divertido. ¿Qué hago? Me está lamiendo la pinga, hermano. No, esa vaina, porque no te conozco, tampoco tú me conoces a mí. Y en mi ignorancia, lo que dije ayer, solamente para llamar la atención, para bajarte, para divertirme, nada más. Me está lamiendo la pinga, oye. Incluso a todo el público, solamente entran a tu stream para joderte, y eso es completamente cierto. Todos entran solamente para insultarte, humillarte, denigrarte. Y tú lo sabes, weón. O sea, todos quieren bajar Pepa. Nadie dice, o sea, no existe un solo viewer que tengas que diga, ya, ¿saben qué? Hoy día voy a ver a mi stream favorito, igual voy a dejar Kalinowski. Le voy a donar estrellas, le voy a decir que es una muy buena persona. Y que me cae muy bien, y que yo espero ser como él algún día. O sea, es imposible, nadie va a decir eso. O sea, simplemente denlo para bajar Pepa. Y lo mismo lo que voy yo. Simplemente que yo lo hago con videos, así como para divertir a la gente y todo eso. No tengo, o sea, otro objetivo más, no tengo. Nada más. O sea, si algún día te llevo a ver, puta de puta madre, weón. Por ejemplo, Jorge Vinítez-chan. A Jorge yo lo conocí así, por joda también. Él me invitó a su casa por San Isidro. ¡Pasumadre! ¡Oye! ¡Pasumadre! No creí, porque dije, puta, tú ya te invitan. O sea, de forma virtual por un juego, para ir a tu casa y todo eso. Pero como dice, bebé, weón, ya, pues, fue y nos llevamos a puta madre y todo eso. Lo mismo, tal vez, podría pasar contigo. La única diferencia entre Jorge y tú es que él no hace stream, no hace streamer, no hace, no prende stream, ¿no? No es un bufón, no le insultan, no hace nada. Para mí Jorge es, pucha, es un tipazo, es un pata, muy grande. Espero tener la misma expectativa de ti y, bueno, espero algún día conocerte y darte la mano. Y ahora sí, por favor, mira el siguiente video que te vas a matar de beso. Ya, concha de tu madre, ¿para qué odias mierda? Yo soy... Ya, tanto que decías, puta, qué mierda soy, que qué chucha soy, que soy un sinatino. Acá tienes mi información, concha de tu madre. Yo, Smith, Van Der Kispe Kama, amigo de Jorge Benítez-chan. Estos son los torneos en los que he participado, imbécil de mierda. No como cierto bufón que participa en la Movistar, no sé qué huevada. Hasta la Chococup tiene más valor que esa mierda. Movistar, pwebón. Una comparación breve entre tu triste salario que ganaste y entre el mío. ¿Cómo no vas a comparar a un salario de alguien? Chicos, ¿saben por qué lo he dejado, no es cierto? He dejado que hable lo que quiere para que se den cuenta que ya aburre ese retrasado. O sea, si Jorge Benítez lo invitó a su casa, o sea, qué chucha a mí, qué me importa, huevón. Yo no soy como él, huevón. Qué chucha yo te voy a invitar a ti, puta, antes de verte la cara, prefiero lamerle, puta, la pinga a mi perro, huevón. Con eso te digo todo, huevón. Antes que verte a ti, prefiero lamerle la pinga al peluchín, huevón. Entonces, nunca va a pasar eso, tío. Yo no soy como otras personas que nos llevamos bien. Vete a la mierda, huevón. Vete a la pinga. ¿Por qué me ponen a la Petans, hermanito? ¿Por qué me ponen a la tía Petans acá? Para hacer antojar a los arrechos, los... Ah, su madre, qué bestia es esa tía, huevón. Puta madre, esto es imbécil. Ah, la mierda, la Petans, qué bestia loco. Convocado para los Juegos Olímpicos. Qué de garrocha. Ay, asalto de garrocha, ya, ya. ¡Gracias!